¡Hola! ¿Qué tal? Soy Karen Dávila, la página E-Buscamodelos y yo queremos desearles una feliz Navidad, en especial para mi familia, para mis amistades y para todos los seguidores de E-Buscamodelos. ¡Feliz Navidad! Les deseo Karen Dávila y la página E-Buscamodelos. ¡Venid y adoremos! ¡Venid y adoremos al Hijo de Dios!